¿Hace cuánto no coge un puerro? Estoy a punto de pensionarme, si Dios quiere, salvo el otro año y es un logro y voy a terminar el bachiller. Puede ser el mayor ejemplo que usted le pueda dar para mí, que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para uno retarse a sí mismo. Y créanme que si una mujer, una mujer como ustedes, como chillerato, pues las generaciones de abajo, las de sus hijos, pues van a tener una mayor probabilidad de generar el trabajo. Entonces, digamos, vean esto como una oportunidad desde que yo esté, lo que quiero dejar, que este año y medio, pues terminemos bachillerato y por qué no, pues seguir mirando cosas para ustedes. Porque se lo merecen, son unas personas maravillosas, no solo para la Secretaría, para sus familias, yo creo que ustedes son las que llevan el pan a su casa, o sea, las que guerrean en su casa. Y sé que esto es un paso para que hoy se ganen un peso y mañana diez pesos. Y que sus nietos y sus hijos vean que si ustedes lo pueden, ellos no se pueden quedar atrás. Y ustedes, a partir de hoy, van a ser alumnas y alumnos del Conola Candelar. Toda la oferta de servicios, todo lo que tiene el colegio, pues es para ustedes. La verdad, nunca pensé que Dios me fuera a dar esta oportunidad. Mis hijas y mi hijo están muy, muy contentos. Me dijeron que me iban a ayudar y la verdad, estoy emocionada, emocionada por entrar y ojalá pueda culminar esto. Para que este año y medio, de verdad, podamos verlas, no solo con diplomas, sino con unas familias más sólidas y con un mejor rumbo, que se quede lo que ustedes quieran. Así que un aplauso para ustedes. Soy un ejemplo para las personas jóvenes, mis compañeras, que salgan adelante. Y seguimos luchando por las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!